Tiene la palabra la diputada Lucía Corpachi. Buenas tardes, señor presidente. Hoy venimos a tratar este proyecto de apoyo solidario a las grandes personas. Estamos hablando de aquellos que tienen como mínimo 200 millones de pesos. Estamos hablando de personas chicas, no de sociedades. Estamos hablando de un patrimonio declarado en un país donde sabemos que se indicará la nota de los que se poseen. Estamos hablando de evaluación fiscal, cuando sabemos que el valor del mercado es muy superior a la evaluación fiscal. Hablamos de personas que tienen como mínimo 200 millones de pesos de bienes declarados, cuando sabemos que se declara mucho menos de lo que se posee, y que hablamos de evaluación fiscal, de valor fiscal, que sabemos que es muy inferior al valor real. Este es un aporte extraordinario, porque la situación que vive nuestro país es extraordinaria, como sucede en todo el mundo. Y recurrimos a ellos porque es a los únicos que podemos recurrir. ¿A quién vamos a recurrir? ¿A los que tienen menos recursos? ¿A los que han sido castigados todo este tiempo y están desocupados? Pero además, este aporte tiene fines específicos. Este aporte, aunque no se coparticipa, cosa que reclamaron muchos, sí se distribuye federalmente con claridad. Mire, este aporte se destina a la compra de vacunas, fundamentalmente, y a otros insumos para la lucha contra el COVID. En un sistema de salud que estaba desmantelado. Este aporte se destina a volver a tener el programa Progresar para que nuestros jóvenes se capaciten. Alguien dijo que los chicos no iban a la escuela y que no iban a las universidades. Esto se va a pagar el año que viene. Y seguramente nuestros chicos ya van a poder volver a la universidad. Seguramente tendremos vacunas y seguramente estaremos mejor. Este aporte se destina a mejorar los barrios más vulnerables, su infraestructura y el hábitat. Cosa que no sucedió en estos cuatro años. Lo vivieron ustedes en Capital Federal con los barrios más carenciados. Este aporte se destina también a la investigación y al fomento de la producción de gas. Porque va a mejorar la balanza comercial y porque además los argentinos podremos poder disfrutar del gas sin que nos manden a abrigarnos si no nos alcanza para pagar la tarifa. Aclarado el por qué y el para qué. Quiero decir, señor presidente, que me cuesta entender. Que nos quieran dar recetas de cómo actuar aquellos que durante cuatro años nos prometieron las inversiones maravillosas en nuestro país que iban a solucionar el problema de la pobreza. Aquellos que nos dijeron que iban a luchar y a pelear contra la inflación. Aquellos que nos dijeron que íbamos a vivir mejor. Y en cuatro años, ¿sabe qué hicieron? Tuvimos una inflación del 160%, aumentó un 5% la pobreza. La verdad, destruyeron el país y hoy nos quieren dar las recetas. Escuché a muchos legisladores decir que seamos humildes. Por favor, seamos humildes. Denos la oportunidad de gobernar. Ayuden a levantar este país. Las inversiones van a seguir. Vamos a poder crecer. Este es un aporte extraordinario por esta única vez. Quiero por último también decir que dicen que se va a judicializar. Y es probable que sea así. Porque ¿sabe qué? Hay muchos que se llenan la boca hablando de democracia. Pero que se olvidan que las leyes se trazan y se definen en el Congreso de la Nación. Pero cuando las cosas no salen a su gusto, son los primeros que van a empujar para que se judicialicen y van a golpear las puertas del Poder Judicial. Espero que esto no suceda. Eda, espero sinceramente que podamos tener este aporte que es tan necesario para salir de esta crisis que estamos inmersos todos los argentinos. Y también, permítame decirle, Presidente, que yo no permito que me digan que soy vaga. Que yo he trabajado en todas las comisiones, aunque sea virtualmente. Y que aquellos que se quejan tanto el año pasado, siendo ellos quienes definían cuándo iban a ser las sesiones, no tuvieron ni la mitad de sesiones, ni la mitad de reuniones de comisiones que tuvimos ahora. Yo quiero adelantar mi voto positivo porque me parece una cuestión de justicia hacia todos los argentinos. Tanta inequidad es insostenible, señor Presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.